¿Qué es el Saumar? No solo nuestro hogar, nuestro negocio, nuestro ambiente, si tenemos una oficina dentro de la casa, desahumarnos nosotros también y puedes darle varios usos a los saumerios y es parte de las limpiezas y rituales espirituales que uno puede realizarse. Porque no solo existe lo que son los baños lustrales que son con aguas y con hierbas y demás, como tampoco solamente existe el limpiarte con una fruta o el despojar tu hogar con hierbas o baldear tu casa con hierbas y sus preparados. Si no, también puedes hacer uso de los saumerios y cumple el mismo, cumple la misma función. Yo tengo dos saumerios, son completamente rústicos, pero para lo que yo lo uso, pues me es muy, muy útil. Tengo este que, por cierto, ya tiene lo que son ramitas y hojitas de lavanda secas y tengo este otro. Este es profundo y para esto yo tendría que poner palos más pequeños, palos santos más pequeños para que logren quemar las hierbas y demás que yo le pongo. Pero hoy quiero usar este otro que tengo, que igual es rústico, pero me funcionan las mil maravillas. ¿Y por qué voy a usar hoy el que es más plano? Bueno, porque yo voy a saumar el día de hoy con hojas de eucalipto que no están secas, pero igual va a agotar su aroma, va a agotar sus aceites y va a proporcionarme la energía que yo estoy buscando. Y también el romero. Tengo el romerillo que está seco y también lo voy a poner para saumar. Y obviamente lo primordial que es el palo santo. Cada uno cumple una función. En el caso de saumar con eucalipto, si en casa tienes alguna persona que está pasando por algún proceso de virus, de gripe, algún proceso respiratorio, puedes saumar con eucalipto porque esto va a ayudar a abrir las vías respiratorias, va a darle sensación de bienestar a la persona y también va a ayudar a que la gripe madure y empiece a espectorarla. Pero, aparte de que sirve ver en caso que tengas a alguien con gripe o proceso respiratorio dentro del hogar, solo usarías lo que es el palo santo y el eucalipto o bien si el eucalipto, si el palo santo es muy fuerte, su aroma y más bien en vez de ocasionarle una sensación de bienestar puede molestarle, puedes saumar simplemente con eucalipto. Enciendes un palito chiquitico, lo pones dentro de las hojitas y puedes hacer el proceso de preparar tu saumerio hasta que las hojas empiezan a arder y ellas van soltando su aroma. En pocas cantidades para tampoco no cargar el ambiente en caso que haya una persona con un proceso de gripe dentro del hogar. Pero yo hoy quiero hacerlo porque el eucalipto con el romero, con el palo santo, me va a atraer... Estos tres elementos son para eliminar vibras negativas en el hogar, traer vibras positivas, atraer la suerte, atraer el bienestar, sensación de armonía, de bienestar, de tranquilidad. También va a brindarme esclarecimiento a mis pensamientos y me va a purificar mis vibras y mi aura. Y no solo la mía, sino la de mi hogar y la de mi familia, porque también yo saumo a todos, hasta a mis perritos, yo los saumo. Porque son partes de la familia y por ende ellos también necesitan pues estar siempre tranquilitos. Entonces, tengo estos tres elementos, pero voy a aumentarle un poquito de mirra. Esta mirra que yo tengo aquí, en este pomito, es una mirra que yo uso pues en tin. Miren acá, esta es la mirra que yo estoy usando porque esta mirra me la han traído de Jerusalén. Directamente de Jerusalén me regalaron un kit a la cual traían el aceite de olivo, traía el agua bendita, tierra de Jerusalén, de la tierra de Jesucristo y traía pues la mirra. Y yo voy a usar esta mirra, que ya está bendecida y demás por la tierra sagrada, para misa o medio del día de hoy. Y voy a empezar con el proceso de quemar los palos. Si usted no desea hacer todo una humareda en su hogar, pero necesita sentirse en un momento a la cual desea equilibrar sus pensamientos, su chacra, equilibrar sus espiritualidades, usted puede encender un solo palito. Si es solo para su consumo, puede encender un solo palito, ponerlo en su ambiente, con el palito encendido soltando su humo, dando vuelta, haciendo en rotación, y también con las manos agitando el humo para que llegue a usted. Y mientras usted le va ahí pidiendo a lo que son las comisiones de Santa Clara Aclaradora, la comisión recogedora, la comisión esclarecedora, usted va llamando a todas esas comisiones positivas y pidiéndole lo que usted desee que a través de ese humo le llega a su casa. El palo santo, a nivel histórico, es un palo que ha sido utilizado milenariamente por tribus indígenas, a la cual ellos le atribuían el poder de conexión espiritual, el poder de purificación y el poder de tener una conexión con sus ancestros. Y también tiene ese significado para cualquier persona que encienda su palo santo. No solo eso, sino que el palo santo, estoy encendiendo la candela para iniciar quemar mis palitos. Y no solo eso, también junto con el eucalipto, con el romerillo, que es muy bueno para la economía, es muy bueno para conseguir trabajo, es muy bueno para la prosperidad. Estoy uniendo cosas que juntas se equilibran y se llevan muy bien. A la hora que vayamos a sahumar, siempre tenemos que saber qué vamos a unir, qué es lo que estamos buscando, y unificar varias cosas que sirvan para lo mismo, que sirvan para traer justo lo que estamos necesitando o lo que queremos obtener. Y yo ahora estoy poniendo mis hojitas de eucalipto, que me encanta el eucalipto porque a mí me da una sensación de paz. Además, entre el romerillo, entre el palo santo, entre el eucalipto, calma las mentes agitadas. Te ayuda a calmar la ansiedad, brindándote una sensación de tranquilidad, de que todo va a salir bien, de bienestar, de esperanza. Y por ende, yo que tengo niños que estudian y demás, pues me gusta también sahumar en sus áreas de estudio para que ellos se sientan con esa buena vibra de positivismo, de que sí, me va a salir bien lo que estoy estudiando, mi tarea me va a salir bien, voy a salir bien. Y también, cuando yo termino de sahumar mi casa, yo los pongo a todos en fila en la puerta de mi casa, e inicio sahumándolos a todos y empiezo diciéndoles, den vuelta. Y les voy dando vuelta, como cuando solemos hacer en el campo espiritual, pues lo hago igual. Y les voy pasando el sahumario, y yo misma les voy diciendo, líbramelos con este sahumario, líbramelos a las llamas sus espiritualidades, grías y protectores, que lo asistan y lo acompañan, que a través de este humo del sahumario, ustedes me lo libran de ofo, de arotillatillara, yacheluicu, y subbulloc. Y en castellano, pues que me lo libren de enfermedades, de muertes repentinas, de situaciones molestosas, de envidia, de malos pensamientos, de malos deseos, de malas lenguas. Líbramelo de todo lo negativo que pueda existir. Y bríndemele salud, fuerza, paz, estabilidad, desenvolvimiento, logro en todos sus proyectos y demás. Esto lo puede hacer una vez a la semana, y de esta manera está purificando, porque nuestro hogar es el centro a la cual se concentran las energías de todos los que vivimos ahí. Y cada uno es una energía completamente diferente. Y por ende, siempre es bueno equilibrar todas esas energías, equilibrarlas a través de los sahumerios, que te ayudan a calmar a todos los que están ahí. Y de paso, estás purificando, estás cambiando, renovando energías. Estás todo el tiempo buscando la positividad para todos. Y como esto sirve para todos, y no hace ningún daño, ni causa ningún daño a nadie, y al contrario, es súper bueno, pues yo les recomiendo que lo hagan. Miren, miren cómo empieza a arder y cómo mi hoja de eucalipto empieza a quemar. Cuando yo termino de sahumar, llamando a las comisiones recogedoras, despojadoras, esclarecedoras, a Santa Clara aclaradora, para que aclare mi hogar, pidiendo siempre en positivo, yo también me voy sahumando de esta manera. Voy sahumando, voy echándome mi humo para arriba, y voy pidiendo que a través de este humo me libre de todas las cosas negativas, me brinde cosas positivas, y voy pidiendo a través de todos los elementos que sé que ya están ya involucrándose entre ellos, pidiendo todo lo que yo quiero obtener en esta limpieza espiritual que yo me estoy haciendo. Espero que lo pongan en práctica. Esto es uno de los usos. El sahumerio no solamente lo hacemos a un nivel espiritual por nuestros guías y espíritus afines, quiere decir, por la forma de, por la mediunidad o espiritismo que practicamos. También en las iglesias, sahuman. Fíjense la paz y la tranquilidad que las personas cuando vamos a la iglesia solemos sentir, solemos sentir una paz y una tranquilidad súper refrescante para nuestro aura. Lo mismo podemos hacer en la casa. Podemos ahumar, y más, si estás empezando en el mundo espiritual, estás empezando, estás iniciándote en el desarrollo espiritual, es muy bueno que le brindes a tus propias espiritualidades momentos de sosiego, momentos de equilibrio, ya que muchas de ellas, al ser de culturas diferentes, chocan entre sí. Y como no se conocen y no son familia ni vinieron de ningún núcleo exclusivo, sino que vinieron por diferentes culturas y demás, pues suelen entre ellos mantener un poder de que yo puedo más que tú, yo quiero mandar sobre esa persona más que tú, y empiezan a ver sus propias competencias. Entonces, esto los va a ayudar a mantener la conexión en equilibrada, en paz, en tranquilidad, sin tanto alboroto, sin ocasionarnos tampoco esa sensación de desesperación, de ansiedad que brinda, pues, cuando estamos en conexión con diferentes tipos de espiritualidades que desean una comunicación. Pero como somos uno, y ellos son varios, pues a la vez que ellos quieren comunicarse todo entre ellos, con el espiritista, que es solo uno, pues nos ocasiona ciertas sensaciones completamente diferentes, este enojo, risa, llanto, que te quieres parar, de que te alteras, de que quieres cantar, de que quieres reírse, es como si tuvieras a cinco características de cinco personas diferentes, pues pasa lo mismo. Entonces, así inicio mi saumerio, yo le pongo su tapita, y por ahí bota, y voy saumando, y voy pidiendo, y voy saumando todas las esquinas de mi hogar, lo voy saumando, después que yo termine de hacerlo, yo me paro en la puerta, llamo a mi familia, les empiezo a saumar, a mis perritos también los saumo, porque son parte de la familia, y los cachorritos, es decir, los animalitos como tal, suelen también cargarse de las energías que existen, o las energías que puedan entrar a la casa, entonces yo para librarlos de cualquier cosa negativa, que puedan recoger, y que les pueda ocasionar un mal, yo siempre que puedo, los saumo, y se sauman de lo más bien, ellos no hacen problema, porque ellos ya están acostumbrados, ellos saben que aquí hay todo esto, y los animalitos se acostumbran a las familias, y ellos son brujos a la par conmigo, así que nada, espero que los pongan en práctica, ya de bolsillas, ya me empiezo a sentir súper relajada, me empiezo a sentir súper bien, y voy a saumar mi casa, antes que se me empiece a apagar, y que se me termine de quemar mis hojitas de eucalut, espero que les haya gustado, pónganlo en práctica, pueden hacerlo, si no tienen esto, pueden conseguir esto, si no, de una misma lática de refresco, esas láticas que ven de refresco, pueden hacerlas de este modo, abrirlas de punta a punta, de este modo, y bueno, ingeniárselas, como estos que yo he comprado en el mercado, que fueron, ingenios que se le ocurrió a la persona, que me los vendió, así que nada, espero que les guste, saumen sus casas, siempre que puedan, vayan a donde está su bóveda espiritual, con el saumerio, la zona donde ustedes tengan, todos sus artículos espirituales, los ahuman también, para brindarles este equilibrio, y estos aromas refrescantes, y nos brinde, a nivel espiritual, cada una de las cosas, que se pueden obtener, de estos tres elementos, completamente naturales, me despido, no se olviden de suscribirse, de darme like, y de seguirme, hasta un próximo video, muchas gracias, gracias,